Después de tanta polémica, después de tanta tensión con nuestro debate de mujeres, vamos a relajarnos hablando de algo que saben ustedes que nos encanta. Todas las semanas tenemos un espacio que es nuestro espacio taurino, para analizar lo que está aconteciendo a nivel local, regional, nacional, y muchas veces salimos más allá de las fronteras regionales y nacionales para hablar de América. Y hablamos de toros. Y quién mejor que nuestro amigo Ortuño y don José Luis para que nos cuente todas las novedades. Ortuñez, buenas noches. Buenas noches, Javier. Esta noche tenemos un invitado. Sí, un invitado, porque como siempre le conocen ya nuestros televidentes, le conocen de verdad y además porque nos tiene que decir lo que puede ser su temporada, una temporada importante, Pablo Santana. Pablo Santana, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido, hace poco tiempo estuviste aquí y otra vez vuelves, porque pensamos que ahora mismo Ortuñez es prácticamente actualidad. La verdad que es actualidad, porque Pablo está haciendo un trabajo, sobre todo en invierno, pues ha toreado mucho y demás, y bueno, pues habría que entrevistarlo, sobre todo decir las perspectivas que tiene esta temporada, que está trabajando mucho, sobre todo su apoderado y él mismo, y oye, va a ser una temporada importante para él, porque fíjate que ya no lo dirá él en esta pequeña entrevista que vamos a hacer, pero tiene unas perspectivas importantes. Es curioso, Pablo, fíjate que cambia de apoderado y de repente está siendo un buen año, la importancia que muchas veces a lo mejor nos damos, ¿no?, los apoderados. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo siempre he tenido la suerte de estar muy vinculado con profesionales, estuve de la mano de Bienvenida Zurita, que fue el primero que me puso a funcionar en esto, que bueno, pues él sabía yo por lo que venía, y después me apoderó Andrés Sánchez, me ha matado de Torre de Salamanca, y ahora por Jorge, ¿no?, y la verdad es que, bueno, siempre he estado vinculado de gente muy profesional, que es lo que me ha hecho el poder estar donde estoy, ¿no? La verdad que sí, que Jorge, la verdad, es una persona muy importante para mí, tanto personal como profesional, y bueno, pues la verdad que está trabajando mucho en mí, muy plenamente, tanto en el campo como moviéndose para el tema de intentar hacer noviadas, con lo complicado que está esto, ¿no?, porque está muy difícil y hay una reducción importante de festejos, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, con una temporada bastante ilusionante, de cara a compromisos importantes, y bueno, esperemos que todo salga como va, ¿no?, y poder dar la cara en esos tipos de sitios que son donde realmente a uno le hacen funcionar. Estamos, yo no sé si comenzando Ortuñez o no la temporada, ¿no?, porque estamos en el mes de mayo, ya han pasado ferias importantes, como Abril, como Valencia, como Fallas y demás, falta San Isidro, que está ya en plena prevencencia ahora mismo, por ejemplo, el que no tenga ya nada hecho, lo va a tener complicado, digo porque estamos casi empezando temporada, pero... Bueno, pues va a ser muy difícil, como ha dicho Pablo, va a ser muy difícil este año, porque hay una reducción importante de festejos, y sobre todo de festejos menores, están saliendo novilleros sin caballos importantes, y bueno, están debutando, mucha gente está debutando con caballos, y fíjate las perspectivas que pueda tener Pablo, en este caso, importantes en el aspecto de que pueda o no pueda torear mucho, pero bueno, vamos a dar un pequeño hincapié, vamos a hacer un pequeño hincapié en los torreros vallisoletanos, y sobre todo los torreros de nuestra tierra, sobre todo para ayudarles lo más posible, porque los modestos se lo merecen, se lo merecen, porque ahora mismo, pues hay una baraja importantísima, en Valladolid no tanto, en Valladolid, porque Pablo es prácticamente el único que hay de Valladolid, ahora con caballos, junto con nuestro paisano Roberto Blanco, y algún otro más por ahí, pero vamos, en Valladolid, ahora mismo Pablo es uno de los que tiene, como eso, pues presentarse en Madrid, Roberto ya la semana pasada, vamos a comentar un poco de la semana pasada, la semana pasada del domingo pasado, que tampoco tuvo suerte en Sevilla, y bueno, pues está haciendo un peregrinaje, yo diría que a lo mejor le cuesta trabajo salir de ahí, el próximo, mañana mismo, mañana mismo, pues, torea otra vez en Madrid, con un cartel importante, con dos novilleros, fíjate, como Juan Leal, y como Gómez del Pilar, que fue el novillero triunfador del año pasado, y que ya tienen perspectivas, tomar la alternativa, y bueno, pues va a ser difícil, este año va a ser difícil torear, y si no lo tienes hecho ya prácticamente ahora, porque hay que tomar una serie de iniciativas para poder torear, por ejemplo, antes de ir a Madrid, como le puede pasar a Pablo, como le puede pasar a otros novilleros, pues a lo mejor no lo vas a conseguir, los meses, los meses más importantes de los novilleros, o pueden ser últimos de agosto, las fechas de septiembre que son muy importantes, los meses de julio, que también hay oportunidades en las ventas, o sea, que va a ser difícil torear el que no lo tenga hecho ya, los novilleros sin caballos a lo mejor lo pueden tener más fácil, porque se están haciendo novilleras sin caballos, se están haciendo, porque fíjate que la estadística, el año pasado se llevaban hechas como unas 40, 50, y sin embargo, ahora mismo, ya llegan unas 70, o sea, que han subido un poco las novillas sin caballos, puede ser una iniciativa más. Me imagino, Pablo, que a lo mejor es porque el gasto casi es el mismo, si fíjate el ahorro que tienes de no tener caballos. Totalmente de acuerdo, y bueno, no creo que hay que mirar muchísimas más estadísticas, ahora mismo está, como todos los factores de todo, y como todas las cosas, está el toreo muy complicado, muy difícil, muchísimos ayuntamientos en los cuales se hacían correr de toros han pasado novillas picadas, y en los que hacían novillas picadas pues están pasando novillas sin caballos. La verdad que hay muchos ayuntamientos y muchísimos pueblos que no quieren quedarse sin fiestas, y recurren a ese tipo de festejos, como pueden ser festivales, como pueden ser novillas sin caballos, entonces, pues bueno, la verdad que el montar una novia picada económicamente es un dinero importante, el montar una novia sin caballos es mucho menos, entonces pues eso es lo que conlleva hacer ese tipo de festejos. Cuéntanos el invierno, ¿qué tal? Bueno, pues el invierno muy bien, la verdad, de manos de Jorge, pues la verdad que estoy aprendiendo muchísimas cosas que yo antes pues no sabía, o bueno, también que no sepas toreos diferentes, ¿no? Y la verdad que, bueno, muy contento, estoy entrenando bastante al lado de él, estoy aprendiendo muchísimas cosas que me está aportando, que me están valiendo mucho para mi tauromaquia, y bueno, pues estamos yendo al campo. El trabajo de los despachos es complicado, ¿verdad? Es muy difícil, yo la verdad que ese tema casi no quisiera entrar, ni prefiero tocarlo, porque es algo tan privado de una persona que si dices una cosa a lo mejor luego no sale, o si dices otra cosa, pero sí, la verdad que es muy difícil, ¿no? Bueno, algo te ha dicho el apoderado y más o menos la temporada, vamos a decir un poco a nuestros televidentes, ¿qué va a ser tu temporada? ¿Cómo quieres? Sí, bueno, yo, mi temporada la verdad pues es la de presentarme en Madrid, torear en Madrid en el mes de, bueno, no voy a decir en el mes de julio, que es cuando nosotros tenemos intención, vamos a intentar torear en Madrid, cuando nos den el puesto, yo sé que mi apoderado pues me lo tiene bien amarrado en ese sentido, pero bueno, pues la intención es esa, ¿no? De intentar torear pues ahora en el mes de junio o julio todas las novedades posibles para de cara ir a Madrid con una proyección importante, ¿no? Porque yo a Madrid quiero ir muy de verdad, es mi tercer año con caballos, me propusieron el año pasado ir a Madrid y decidí de esperarme a este año para ir mucho más preparado todavía. He toreado mucho en el campo, estoy toreando mucho en el campo, ha habido un invierno complicado por agua en el que no se ha podido tentar lo que quisiéramos y se va a empezar ahora a tentar, pero bueno, preparado. Pero también la teoría, porque yo os he visto entrenar mucho de salón y demás, la teoría también es importante. Sí, la teoría es muy importante, ¿no? Es lo que antes hablaba, que Jorge me está haciendo la verdad sentir el toreo más puro y más profundo que yo nunca había sentido, porque el toreo que él ejerce o los consejos que me puede dar a mí me aportan otro tipo de maturomaquia que hace que cuando toreo sea más puro y sea mucho más. A nivel maestro y a nivel psicológico, que tú el año pasado, por ejemplo, has experimentado ya ponerte delante de noviadas importantes, porque has matado noviadas importantes, pues tiene que ver mucho el que un maestro esté a tu lado y sobre todo que identifique el tu toreo, ¿no es así? Sí, tener un maestro de la categoría de Jorge o de cualquier otra persona que haya sido matador de toros antes es lo que un novillero más puede agradecer, ¿no?, como profesional y como persona. Es como un jugador, un niño que empieza a jugar al fútbol, de entrenarlo una persona que ha sacado un título a entrenarlo, un jugador de fútbol, pues es un caso igual, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento con Jorge, como bien te he dicho, pasé de Andrés Sánchez, que también fue matador de toros, el que me podía aportar cosas importantes, a Jorge Manrique, y la verdad es que estoy muy contento porque la evolución, en vez de ir pasito a pasito, pues va a pasos agigantados, ¿no? Entonces es algo que... Lo que es cierto, ¿no?, que no es igual ir a las ventas a torear que torear en una plaza, por ejemplo, no sé, pues de cualquier localidad cercana a Valladolid o Medina del Campo, ¿no?, porque ya estamos hablando de algo más serio en cuanto ha ganado, José. Sí, pero a mí me ha dicho Pablo siempre que le da lo mismo, la mentalidad tiene que ser una, y hay que torear igual, en un sitio pequeño que muchos maestros... Sí, pero el ganado no es el mismo el ganado. Sí, bueno. Suben unos cuantos kilos y... Él ha matado a los novilladas muy fuertes, ¿eh? Creo que todo eso que dices entra dentro de la personalidad de una persona, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo cómo esa persona tenga ese tipo de personalidad, así ejerce su toromaquia y así ejerce todo, ¿no? Bueno, yo la verdad que cuando salgo a una plaza, pues intentas hacer las cosas bien, sea Madrid, sea... Sí es cierto que a Madrid vas con otra responsabilidad, Madrid es otro tipo de toro, Madrid es la plaza que quita y pone a los toreros, y a nosotros, todos los que vamos, nos tiene que poner Madrid para ponernos a funcionar. Hay novilladas igual de grandes o mucho más grandes en pueblos que en Madrid, que es cierto, pero el problema que tiene Madrid y la repercusión que tiene Madrid que es que el dar una vuelta al rodo, portar una oreja en Madrid, hace que te puedas recorrer media España toreando, y en otro pueblo no. Entonces, esa es la importancia, la responsabilidad que un torero lleva cuando va a ese tipo de plazas, ¿no? Puede ser Madrid, puede ser Sevilla, incluso Valladolid es una plaza revelante que si estás bien o te cortas algún trofeo, también te puede dar alas, ¿no?, para poder ir toreando. Para ahora que ha hablado de Valladolid, nos tienes que dar tu parecer de la corrida de toros del otro día, porque vamos a hablar un poquito también, Javier, de lo que ha pasado en Valladolid el otro día, ¿qué pasó? Sí, pues bueno, la verdad es que la corrida de toros me gustó muchísimo, la verdad es que salió un poquito floja la corrida, sí que es cierto. A lo mejor un poco chica, vamos a decirlo, porque es así. Bueno, la verdad es que... Nosotros tenemos que decir, en este caso, hombre, vamos, tenemos que ser críticos y en este caso, por ejemplo, la corrida de toros a mí me parece un poco chica. Un poco chica para tres figuras del toreo en un momento extraordinario como ha sido Pereira, que estuvo sensacional, ¿verdad? Pablo, Pereira estuvo sensacional ayer mismo en Madrid, estuvo también muy bien, que para mí se mereció en el primero las dos orejas y en el otro, bueno, pues a lo mejor no colaboró mucho el toro, pero bueno, está siendo una revelación importante y Talavante no cumplió con las expectativas en Valladolid, pero Ponce a lo suyo, Ponce estuvo muy bien. Y luego, pues quiero que me hables un poco, porque también has ido a las novilladas sin caballos y tú has vivido desde dentro que eran las novilladas sin caballos y ¿qué chavales te han gustado? Pues bueno, mira, te voy a ser sincero, la verdad es que me he orientado de las novilladas y me he orientado de cómo han estado los chavales y te voy a poder hablar, pero en ninguna de las dos he estado porque no he podido, sí que estuve en la corrida de toros y bueno, la verdad que hay un muchacho, me parece que es de Murcia, que me han hablado gente importante muy bien de él y la verdad que ha destacado, ¿no? Y luego hay otro novillero que es el hijo de un banderillero, me parece. A mí me gustó mucho y hacía tiempo que no veía torear de capote a un chaval nuevo, el sobrino, nieto de Curro Romero, dio unos capotazos, o sea, con el capote estuvo sensacional. Y luego pues ha habido destacados, novilleros sin caballos destacados, por ejemplo Juanito, el triunfador del zapato de plata estuvo a una altura importante. Y luego pues debut, por ejemplo, el último chaval que toreó el día 13, pues estuvo también muy bien. Y es un chaval que está en la escuela del Juli, que ha sido la primera vez que se fundó el traje de luces y que también estuvo muy bien. Alberto Escudero, que lo conocemos también, que pues coincidió alguna vez con él, también fue uno de los finalistas del bolsín de Ciudad Rodrigo, también ha estado finalista en algún otro bolsín, pues también estuvo destacado. Esos dos salieron por la puerta grande el sábado. Y luego pues ha habido también alguno más, como acaba de decir Pablo, pero bueno, la novillera sin caballos también es una iniciativa importante de la empresa y a mí me ha parecido un acierto importantísimo. Sí, pero es cierto que, bueno, pues muy poquito público, ¿no? La gente aparte que me apoya un poco el llamamiento de esos festejos. A mí me ha gustado mucho la juventud, porque ha ido mucha gente joven. Y luego esa salida a hombros con Pereira y... La verdad que el aula, si me permitís, quería resaltar a la asociación de Valladolid, sobre esta asociación que han creado entre muy poquitos chavales que han logrado el otro día llenar un tendido, ¿no? Que muy poquitas plazas se puede hacer. Y bueno, la verdad que es un ejemplo, ¿no? Para todas las capitales, para todas las ciudades, para todos los sitios donde se crea afición, es un ejemplo, ¿no? Como cuatro personas se juntan en un bar hace cinco meses y logran meter 700 personas en un tendido, ¿no? La verdad que tengo la oportunidad de... Son amigos míos, son la verdad que muy buena gente, a mí me tratan genial. Y bueno, desde aquí los mando un saludo y que están haciendo un trabajo y una labor estupenda porque, aparte del tendido ese que llenaron el otro día en Valladolid, se están moviendo... Haciendo charlas. Muchísimo, hacen charlas. Y yo, por ejemplo, toreo, ellos no se quitan de poner un autobús e irte a Madrid a ver. Leandro lo han seguido muchísimo. Bueno, es algo muy bonito y es algo que hace mucha falta en la fiesta. Sí, porque posiblemente cuando pase el tiempo esos son los futuros espectadores que tienen los toros, ¿no? Y si cuidas a la gente joven, al final, pues habrá espectadores. Pero si no, si no haces mucho por ellos... Sí, ha sido una iniciativa importantísima. Es lo que más ha destacado. Sí, es la feria de San Pedro de Galán. La verdad que es lo que más ha destacado. Y soy... Hombre, darle la enhorabuena a la empresa. Porque la empresa ha hecho muy bien en bajar esos abonos, en tratar de que fuera más gente. Yo pensé que iba a haber menos gente, sobre todo, ¿verdad? Yo también. En la correa de toros. Y ha habido una entrada, bueno, vamos a decirlo, tres cuartos de entrada, a lo mejor... Yo recuerdo de haber corridas de toros en San Pedro y ver menos de un cuarto. Y en las novilladas sin caballos, mucha gente joven. Yo he visto mucha gente joven. Los abuelos con los nietos, los padres. Y eso ya te llena de... Para la gente que somos aficionados, para la gente que nos gustan los toros, pues eso es llena porque esa es una raíz que podemos destacar, sobre todo en esta feria, y sobre todo en que la gente acuda a ver los espectáculos. Y bueno, pues ya sabemos cómo está la crisis y bueno, pues la iniciativa de la empresa de bajar los precios y todo eso, pues es importante. Es muy importante. Pablo, ¿qué te está pareciendo Madrid? ¿Estás haciendo un seguimiento de la empresa en el siglo? ¿Qué te parece? ¿Están arriba los que tienen que estar o no? Me he chabonado hace cuatro días, me he ganado el plus y ahora estoy en casa viéndolo cuando acabo de entrenar y demás. Bueno, la verdad que ha sido la primera oreja que se ha cortado en la feria, ¿no? Ayer, Miguel Ángel Pérez era totalmente tremendo, ¿no? Es un torero que está en un puesto muy importante y yo creo que hay que seguir ese camino, ese paso de esa toromaquia para torer a Madrid y para poderle cortar las orejas a los toros. Sí bien es cierto que hay corridas que ayudan más, corridas que ayudan menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la disposición que tuvo este torero ayer en Madrid pues es con la que todos los toreros tenemos que intentar ir a plazas como esta, ¿no? Hoy es una corrida importante en Madrid, hoy es una corrida en la que si pasan cosas pueden ser... Tienes un amigo ahí. Sí. Sí, porque es muy amigo de Ximénez Fortés. Ximénez Fortés y bueno, ojalá Dios, todos los tres triunfen, ¿no? Pero especialmente a él, que bueno, compartí pues temporada en Salamanca, cuando me fui a vivir a Salamanca el año pasado y bueno, pues hace cuatro días he estado junto a él matando toros en Salamanca también y bueno, pues aquí también lo mando un saludo muy fuerte y ojalá Dios en vista la corrida esta tarde y bueno, tanto Morante como Fortes, como puedan cuajar una tarde importante. Sí. ¿Y el capítulo de los toros, el ganado, qué tal está saliendo? Pues bueno, en Madrid es una plaza donde el ganado es muy exigente, donde los toros son muy grandes, mucha cara, tienen que llevar los kilos que recomienda Madrid, ¿no? Y ese reconocimiento que hacen por la mañana de veterinarios y bueno, pues la verdad que la corrida de ayer del puerto, pues la verdad que no me esperaba que iba a salir como salió, la verdad, y salió así, pues esto es el toreo y oye, pues es complicado también para todos, ¿no? Para el aficionado, para el torero, para el ganadero, que está viendo cómo cría un toro durante cinco años y luego pues no salen las cosas como uno prevé. Pero bueno, la verdad que Madrid es complicado, ¿no? Madrid es muy difícil porque el toro es muy grande y la responsabilidad es tremenda la que tiene Madrid. Yo estaba hablando con ganaderos y nos comentaban que este año con tanta lluvia y lo climatológico ha perjudicado mucho al campo, ¿eh? Los toros también lo están acusando, ¿eh? Pues ha perjudicado mucho al campo por la humedad que hay en el campo porque los animales con... al toro bravo lo que menos le gusta es el agua y la lluvia, es lo que menos le gusta. Y luego pues el terrero está bien tan blando, continuamente están andando en el terreno blando y que luego, claro, al llover hay hierba. Entonces los toros están muchos más a hierba que a pienso, ¿no? Aunque luego cuando se compra una correa de toros se la cuida, se la aparta en un corral distinto y se la trata al ganadero a pienso, a torva, como lo tenga, para que vaya presentada a una plaza. Pero sí es cierto que puede ser una de las causas. Pero claro, tampoco saben cómo hacerlo, ¿no? Porque si no llueve, malo. Si llueve, peor. Entonces son circunstancias que muchas veces no sabe uno cómo. Bueno, y los novilleros, Pablo. Estos novilleros que están saliendo ahora y, bueno, tú, por ejemplo, el año pasado te logramaste con el cerro, ¿verdad? Sí, también. Ha sido el triunfador de ese ciclo de novilladas que ha habido en las ventas y demás. Además, pues tenéis una... Este año, yo no recuerdo años tan importantes como este de una baraja tan importante de novilleros que hay ahora mismo al Lid y se están dando muchas novilladas. Pero, ¿cómo lo ves? Que es un escalafón, ya no vamos a decir intermedio, sino que es un escalafón que está cogiendo un nivel importantísimo. Sí, es cierto. Ayer lo comentaban al inicio de la corrida de Madrid y, sobre todo, que tenían que cuidar un poco a los novilleros, ¿no? Porque no deja de ser la cantera y el futuro de la fiesta. Y la verdad es que, bueno, pues hay un escalafón que tiene muchísimas competencias, ¿no? Y, además, hay novilleros que ya son matadores de toros, sin serlo. ¿Por qué? Pues porque llevan ya años, llevan mucho bagaje, llevan muchos toros matados en el campo, muchas novilladas. Y eso le hace a uno, pues, cuando va a una plaza de toros, sorprender, ¿no? Sorprenden y parecen que son matadores de toros en vez de novilleros. La verdad es que, bueno, pues Rafael Cerro es compañero mío, además somos amigos y está en un momento que el otro día ha estado soberbio en Madrid. Ahora está muy cerquita de tomar la alternativa porque, como ya te digo, están tan hechos, tan hechos que... Entonces, pues sí, hay momentos que en el escalafón flojea y hay momentos que el escalafón, como en este caso, está muy duro. Y para toreros, como por ejemplo yo, que quiero ahora entrar a un número de novilladas importantes, pues la verdad que el listón está muy alto, ¿no? Está muy difícil, muy difícil, porque hay chavales importantes y las oportunidades llegan a cuenta gotas. A cuenta gotas y, vamos a decirlo, no se puede ir a Madrid con un bagaje pequeño de novilladas y que luego te pase lo que pasa a muchos novilleros. Sobre todo ya no es el bagaje, sobre todo es la veteranía, la madurez como persona, como torero, que es lo que te hace cuando llegas a un tipo de plaza de este tipo que uno esté aplomado en el terreno y que aunque andes más verde, andes menos verde, que cuando andas por la plaza se note un aplomo de lo que te cuento, ¿no? De los años, de la veteranía, porque yo puedo llevar un año con caballos y torear 30, pero, y torear muy bien, ¿no? Porque estoy muy toreado, pero no voy a conseguir tener esa madurez en la plaza y con ese otro tipo de toro que te puede salir, que te puede sacar esa madurez de lo que hablamos, ¿no? Y eso se nota mucho, se nota mucho. Además yo me lo he notado, yo no estoy igual que el primer año ni que el segundo, cada vez o cada temporada que pasas es un grado y como persona y como maduro se encuentra uno mucho más puesto casi por los años que por los festejos. Por los años y también te digo una cosa, es un poco lo que se lleva dentro, porque yo recuerdo, Ortuñez, el Juli estuvo en Medina, vino pues, creo que era becerrista, ¿no? Solamente verle ese despeje de plaza, era un niño. Era yo, sí, yo era muy pequeño. Yo me acuerdo que estaba conmigo y lo comentaba, ¿no? Fíjate, es que solamente con verle ahí en la plaza se ve que es torero y era becerrista y al final... Ahora mismo el torero se hace. Antes, por ejemplo, en este caso del Juli fue un súper, vamos a decirlo, un súper dotado, ¿verdad? Pero el mismo el torero, el torero ahora mismo se hace y se hace con una carrera importante y una serie de oportunidades, ¿eh? Una serie de oportunidades porque chavales. Yo cuando te hablo de que los años te hacen madurar, no me refiero a que porque seas más mayor, eres más maduro, me refiero a que cada año es una temporada y cada año son 40 o 50 tentaderos en el campo, son 20 o 30 atoros en el campo, son noviadas, y vas juntando 40 tentaderos con otros, 40 del otro año, y llega un punto que entre otros o cuatro años está uno muy curtido y cualquier tipo de complicación las solventas con mucha facilidad porque llevas mucho tiempo y sabes todo, ¿no? Entonces hay muchos toreros que están muy nuevos y a lo mejor has toreado mucho, pero cuando te sale un toro que te hace a lo mejor coger algún recurso de esos que no tienes, no sabes por dónde andas. Y eso es lo que en Madrid nos gusta y sobre todo en Madrid permiten que un ovillero esté más nuevo o que esté menos nuevo, pero no permiten ese tipo de cosas. Luego también pasa una cosa, los tentaderos no se suele matar el ganado, ¿no? Y llega uno a torear y le falta pues entrar a matar. Bueno, los tentaderos, se hace tentaderos de vacas, ¿no? Sirven para que los ganaderos vean el producto que tienen y sirve para el torero para prepararnos, ¿no? Y luego hay otro tipo de tentaderos que es el tentadero de machos que es cuando, bueno, pues ciertos toros en el campo y sí que los pueden matar en el campo. Nosotros, por ejemplo, pues yo ahora voy a matar cuatro o cinco toros en el campo y sí los meto la espada. Los mato, ¿no? Para prepararte en distintos sitios. La verdad que está la cosa muy complicada y hay muchísimos toreros y muchísimos novilleros pues que toreamos toros en el campo y no los metemos la espada, ¿no? Por el tema económico de las carnes, de lo que cuesta, de permisos, de no sé qué. Ha subido un poco la carne. Ha subido, sí, la verdad que ha subido porque también ha bajado. Sí, es que... Es así. Esto es... Es una espada, es un poco la... Digamos, esa asignatura pendiente, ¿no? De casi todos los novilleros y de muchos toreros. Y de caso, de hecho, siempre que hablamos, pongo el ejemplo de Leandro, nuestro paisano, ¿eh? Que al final la espada es un poco la espada a lo que le está privando de... Sí, lo que le pasó el pasado. De cortar su ceno. Es una pena, la verdad, porque... Y luego ha tenido una actuación extraordinaria en un festival. Tú habrás hablado con él. Bueno, y el otro día en Francia... Estaba bien cortando dos orejas también. He cortado dos orejas en un festival importante con Juan Mora, con Javier Conde, con Curro Díaz, con Oliva Soto, con un chaval, Jean-Pierre Molass. Yo lo he visto torear en un tentadero hace como un mes y medio o una cosa así y me impactó el chaval. Un novillero sin caballos estuvo muy bien. Pero Leandro... O sea, estuvo sensacional, ¿eh? Pablo, sí. Traeremos la semana que viene traeremos imágenes de ese festival porque los tenemos recopiladas porque estuvo importante. Si están malas cosas para los novilleros, fíjate para la gente de a caballo, ¿eh? También lo tiene complicado, ¿no? Pues hombre, te voy a... Porque vosotros tenéis a lo mejor más oportunidad por las ferias que... Para los rejonadores, me dicen. Sí, sí. Te voy a contestar, no debiera porque no entiendo mucho. Pero te voy a contestar algo muy básico que me vas a dar la razón. Ahora mismo, como se rejonea, no se ha rejoneado nunca. Ahora mismo hay caballos superdotados y rejonadores muy buenos que hacen que esos caballos funcionen. Pero sí te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, rejoneadores, que hemos visto en Madrid, ¿no? Siete orejas y ocho orejas y... Entonces, es difícil porque es una procesión bastante cara. No es lo mismo comprarte una muleta o un capote que comprarte un caballo que te puede costar una barbaridad. Y exigen un mínimo de caballos que son... Pero la verdad que como tengas una buena cuadra y como tú medio funciones un poco, la gente... Ahora mismo está la gente muy entregada con el rejoneo. Ahora mismo la gente en los sitios, en los pueblos, hay una correa de rejones y va muchísima más gente a una correa de rejones que casi a una novillada a una correa de toros. Porque, claro, también lo que hacen esta gente con los caballos es que es increíble. Es que los pasan por encima, lo hacen piruetas, los hacen de todo. Yo mucho no entiendo, ¿no? Pero vamos, ver una correa de rejones hoy en día es... Vamos a ver unas imágenes que precisamente hemos grabado el pasado fin de semana en el herradero, la finca de los espolios. Ahí estaba tentando precisamente pues nuestro amigo Sergio Vegas. Hombre, tentando con el caballo, pues fíjate lo que es... Es casi, casi como si fuese un festejo, un festejo completo, ¿eh? Hombre, fíjate. Además, pues oye, Sergio, me parece que ya torea, no sé si torea mañana, mañana o pasado, ¿ya? O sea que va a tener una temporada con el cambio de apoderamiento y demás, pues oye. Y estas son unas imágenes muy bonitas, ¿verdad? Con el caballo, el campo, y sobre todo, pues esa belleza que tienen las instalaciones del rejoneador Sergio Vegas es importantísimo. Este es la suerte, ¿no? Por ejemplo, contar que tu casa tengase la plaza que tengas con todo el ganado, ¿no? Hombre, además, además... No todos los rejoneadores tienen la suerte. Sí, y además los rejoneadores pues, hombre, tienen que tener sus voces, tienen que tener sus cuidadores de caballos, tienen que tener su... Pues todo lo que conlleva ser un rejoneador y hacer una temporada larga, tener una serie, una cantidad de caballos, como acaba de decir Pablo, importantes que toreen. En el caso de Sergio, pues yo he llegado a oír de que tenía 20, 25 caballos este año preparados para hacer temporada. O sea que, fíjate, es una cuadra importantísima y luego, pues estar... Es muy sacrificado. La verdad que los rejoneos es sacrificado. Muy sacrificado porque tienes que estar subido todo el día, todo el día al caballo y tienes que tener una cuadra perfectamente coordinada coordinada para poder el tercio de salida, luego banderillas, quiebro... Hay que decir que Artuñez está muy puesto en esto del rejone porque este año pasado has estado llevando ahí... Sí, bueno, pero no sabía... ¿No vas a seguir este año? Sí, sí. O sea que vas a acompañar a un rejoneador. Sí, además yo creo que... No es que se... Nunca se sabe porque en este caso de los caballos es dificilísimo dar con la tecla de aquel caballo que vale para cada tercio. Es muy difícil. Yo lo he visto ahora que estoy más introducido en el aspecto de ver esos caballos de rejoneo tan importantes. Hombre, he visto este año tres veces, por ejemplo, el año pasado vi a Pablo Hermoso de Mendoza casi en cuatro o cinco tardes, vi a Diego otras tres o cuatro veces, he visto a rejoneadores nuevos que dan unas expectativas interesantísimas, o sea, rejoneadores que ahora mismo pues en cualquier plaza importante pues podían, ¿sabes? Pueden dar a cualquiera... El otro día Ventura de Madrid fíjate cómo estuvo. Estuvo sensacional y bueno, pues fíjate que ahora el próximo el próximo domingo vamos a decirlo, ¿no? El día que va Joao Moura con Pablo Hermoso de Mendoza y con el hijo de Joao Moura, Miguel Moura, una presentación y una confirmación, vamos a ver, una alternativa importante en Madrid, otro hijo de Joao Moura que va a ponerse a rejonear y demás, o sea, que... Pero explícate, Pablo, que el amor de Madrid y el Madrid hay, creo que son cinco o seis novilladas en el ciclo sidril, cinco o seis, y solamente creo que es una o dos corridas de rejones, ¿no? Sí. Por lo tanto, siempre tiene más oportunidad el novillero. Sí, pero fíjate, ¿no, Pablo? En este caso de los novilleros las ganaderías son totalmente contrastadas, o sea, que es un punto definitivo el ir a San Isidro. El novillero tiene que ser importante porque la... Es muy importante, San Isidro es muy importante. El otro día salía Miguel Ángel Pereira, y estamos hablando de Miguel Ángel Pereira, y salía diciendo que estar anunciado en Madrid es una responsabilidad grandísima. O sea, que lo diga ese tipo de torero y que ese tipo de torero comente en el patio de cuadrillas que estar anunciado en Madrid es lo más importante y lo más duro que un torero puede tener, imagínate, para los demás, para los novilleros o para cualquier otro tipo de torero modesto que no tiene la oportunidad de hacer el paseillo como por ejemplo Miguel Ángel Pereira que está puesto en todas las ferias y anunciado. Madrid, sobre todo la feria de San Isidro porque en Madrid hay que distinguirla que la feria de San Isidro de lo del resto. La feria de San Isidro es otro tipo de público, es una afición muy exigente, es otro tipo de toro distinto al que otro tipo de correida o de novillada que puede ser en Madrid. ¿Los novilleros anunciados? Verse anunciado en Madrid en San Isidro en cuanto te dicen el cartel o te dicen estás anunciado en San Isidro es muy... ¿Y siendo novillero más? Y siendo novillero lógicamente más porque un novillero lógicamente no es igual que un matador y se le ven muchísimos más defectos y claro vas a ir a la mejor plaza del mundo, vas a ir al centro de donde está el toreo y viendo son 40.000 ojos los que te están viendo en esa tarde y ahí no se... Y muchos más porque encima se televisa o sea que fíjate o sea que ahí no... Hombre, los novilleros que este año van a ir pues hombre tienen una serie de bagaje importante porque hombre tenemos a Gómez del Pilar que fue uno de los triunfadores a Juan Leal que es un francés importante Roberto que vuelve otra vez el próximo viernes y luego pues en otras novilladas pues fíjate hay la cartelería vamos a decirlo de los novilleros más importantes pues están encartelados Tomás Campos Curro de la Casa y Sebastián Richter pues también son novilleros que tienen que decir en el caso de Madrid y luego pues con las ganaderías fíjate que la de la del próximo viernes la de la de Guadaira pues es una una ya ves una y luego pues la de Carmen Segovia pues igual son novilladas importantes son novilladas importantes Ahora mismo vosotros Pablo ¿qué novillos qué ganadería os gusta para torear? Una que entre vosotros que entre vosotros mira pues me gusta siempre estar porque es una ganadería que da buenos resultados ¿cuál os gusta? Hay muchas ganaderías importantes ¿no? que envisten y que se dejan lo que sí es cierto que cuando toreas en plazas importantes como Madrid pues intentas que que sea una novedad que envista que envista que envista que tenga sobre el papel que tenga una garantía ¿no? posibilidades posibilidades la verdad que aquí no se pide no se pide nada a nadie menos cuando te están poniendo ¿no? pero bueno hay muchos tipos de ganaderías Encaste Núñez Encaste Núñez sí ese es el que te iba a decir ahora ¿no? El más preferido El más preferido porque es un encaste pues bajito muy bien hecho con una transmisión muy buena ahora hay novilladas por ejemplo a Laguna lo de Pablo Mayoral que se está lidiando muchísimo en muchos sitios porque bueno esa novilla que se deja la verdad que los encastes en novillos no son iguales que en toros ¿no? es decir yo he matado novillas de jandilla he matado novillas de cebada gago y son novillas que no se comen a nadie ¿no? luego a lo mejor de toros cambian pero ahora mismo cualquier novillada y cualquier sitio que sea toreado Parladé gusta mucho a los novillados Parladé sí hay muchos tipos de novilladas y luego hay algunas expectativas importantes porque el raso de Portillo por ejemplo en Francia echan unas novilladas impresionantes y luego encima invisten y fíjate que es muchas veces hasta raro decir eso pero bueno el raso tiene un encaste muy primigenio y oye los franceses lo están cuidando mucho y en el caso de los novilleros mucho más porque hay grandes novilladas en Francia muy grandes grandes yo tuve la oportunidad de ver la última que se lidió en Parentis además fue el sitio donde yo primera vez me puse delante de un toro y la tuve el privilegio de verla en el campo porque bueno pues Titi es mi picador y bueno pues es el mayor de la finca y la verdad que son corridas de toros pero bueno ahí es lo que gusta y luego encima pues si invisten que esto lo que es curioso es que España siempre hemos dicho bueno pues el mundo del toro gira en torno a lo que es España a nuestras plazas y demás y nos está comiendo un poco el terreno francial esa zona sur de Francia parece que declarando sus ciudades también ciudades taurinas en fin a veces el problema que yo creo bajo mi punto de vista que puede ser que al reducirse los toros en Cataluña en la zona más cercana como digamos tenemos Francia entonces hay muchísima gente yo conozco de casos de gente que que se era abonada en Barcelona que al quitarle los toros en Barcelona se van allá arriba Bayona Arles Nimes entonces pues bueno eso también tiene han cogido como un poquito de miedo digamos decir si lo han quitado aquí vamos a blindar esto no siendo que pero vamos me parece bien parece bien que estén blindando todo este tipo de porque es que es de la manera que el día de mañana pues bueno si pasa el caso que ha pasado en Barcelona pues que no vuelva a suceder porque la verdad que es una pena es una tristeza para la fiesta que la monumental de Barcelona que tan mítica ha sido toda la vida con esa monumental y que ahora esté como esté que el otro día me han dicho que estaban ya meditación de tiendas por ahí debajo y la verdad que ¿corre pedidos en Sebastián o no? Bueno pues no yo pienso que no yo pienso que no en Sebastián no porque el año pasado ya empezó a dar rumores y ya la gente aunque Bildu está dando sí pero los rumores muchas veces hombre yo pienso que con una plaza tan importante como la de Bilbao y alguna otra más un monopolio que existe que lo han hecho en un sitio y ya se piensan que pero vamos a poner los pies en el suelo porque hay gran afición hay una gran afición y mira Tolosa por ejemplo ha dado unos carteles extraordinarios ya los diremos y luego ha habido fíjate que hay una hay un pueblecito que se llama Amurrio que tiene una o sea tiene un ayuntamiento de Bildu ha hecho un referéndum un referéndum sobre los toros ha salido casi un 95% y son los que más guerras están dando los de Bildu la política la política en los toros y los toros en la política es una cosa que no se debe llevar nunca y no se va a llevar nunca ya ha pasado con Barcelona y yo pienso que pasará en algún otro sitio porque no haya habido una tradición tan importante como había como ha habido por ejemplo como había por ejemplo en Bilbao o en sitios determinados porque fíjate en Galicia en Galicia ha habido un conato también del partido galleguista pues del llevar al parlamento gallego que se prohibieran los toros pero que para que Galicia tampoco tiene mucha tradición nada pero Pontevedra Pontevedra que es el único sitio yo creo que se hace alguna y se hace en Berín yo me acuerdo que en Padrón a lo mejor también hombre es un sitio pequeño son sitios Galicia no es un sitio taurinamente hablando que se vaya a extinguir a extinguir un poquito ¿Qué ha pasado en Valencia? Bueno pues Valencia es que un chaval yo conozco le conozco de haber hablado con él y demás una expectativa es importante pues tomó la alternativa el próximo el anterior día de la Virgen de los Desamparados un día tradicional en Valencia y bueno pues le dieron una oportunidad a Pascual Javier y estuvo Curro Díaz y David Galván un chaval que ha confinado la alternativa también en Madrid y que estuvo muy bien y bueno pues Curro Díaz cortó una oreja Pascual Javier no dio una vuelta al ruedo y fue silenciado y Galván pues también tuvo ovación y silencio la jornada de toros estuvo muy bien presentada pero no fueron estos toros que para el triunfo fueron unos toros en algunos casos no llegaron a esa expectativa y sin embargo Curro Díaz que también en Madrid tuvo una actuación importante aunque sin darle mucha importancia a los aficionados de Madrid porque la afición de Madrid en algunas correas de toros es muy crítica y a la vez de crítica no paladea por ejemplo el toreo que pueda tener Curro Díaz a lo que nos gusta por ejemplo a mí me gusta mi toreo preferido sin dejar de nombrar a mi amigo y compañero como Leandro que para mí Leandro es uno de los toreros en los que más me fijo y más me he fijado porque tiene una toramaquia muy bonita muy bella pero Curro Díaz cuando se relaja delante de un toro en Madrid eso es eso es lo que transmite lo que llega cuando ese público va a ver algo y tú das un poquito más de lo que ese público esperaba ver la belleza de la transportación de los muletazos capotazos porque tiene un capote intencional y el toro del otro día el primer toro del otro día de Curro Díaz yo lo vi que la gente a lo mejor estaba un poco un poco fuera de lugar de lo que era el toreo suyo ¿sabes? hombre hay que ir a Madrid muchas veces vas con unas expectativas de ver un toreo bello un toreo pero el ganado también tiene mucho que decir Andalucía en Jerez ¿qué me cuentas de Jerez? bueno pues en Jerez que ha estado muy bien la feria la feria ha estado sensacional con triunfo de Padilla salidas a hombros y muy bien presentada la corrida de Núñez del Cubillo que estuvo muy bien la próxima semana traeremos también imágenes de Jerez porque son imágenes bonitas para hablar un poquito decir un poco que Talavante en esa feria estuvo muy bien estuvo muy bien y hombre ya que teníamos la expectativa de verlo en Valladolid pues yo lo que no comprendo mucho que el ganado por ejemplo de hermanos García Jiménez de Valladolid que tuvo una presentación a lo mejor un poco escasa y luego la de Jerez en este caso que era también un producto parecido al pues no dio opciones a los matadores y sin embargo la feria de Jerez ha sido un triunfo resonante y una feria importante porque se han llenado se ha llenado a las tres tardes la del rejoneo y las dos corredores de todos se han llenado o sea que ha sido y Jerez ya tiene por vamos a decirlo llenos importantes porque Jerez es una feria importante antes de que empiece San Isidro además coincide con la feria de la comunidad y demás o sea que de las plazas que más te gustan a ti por ejemplo ¿cuáles son? por supuesto hablamos de Madrid que es la primera plaza del mundo pero Madrid ¿Sevilla? Sí hombre Sevilla Sevilla es una de las plazas para mí para mi gusto que más me gusta Sevilla mi tierra me encanta Valencia una plaza muy importante también hay muchas plazas importantes yo creo que ahí hay un circuito de plazas en las que son muy ilusionantes Salamanca Toreo Salamanca es otra plaza también una plaza que impone también hace uno que sí la verdad es un festival hay una plaza que a mí me gusta me gusta poco no es que no me guste me gusta poco como es Pamplona por ejemplo y fíjate la repercusión que tiene también Pamplona cuánta de de su feria de Salamanca hombre fíjate y con la plaza estéticamente es una plaza bonita hombre tú sabes igual que yo que hemos hablado muchas veces oye viste la plaza de todos los de Ronda pues oye Ronda Ronda impone me gusta mucho Sevilla pero Ronda tiene sí es lo que hablamos en la zona de Andalucía es que es para comérselos esas plazas esos alberos ese olor a arena húmeda son la verdad que plazas que entusiasma mucho torear y hacer el paseo ahí porque tienen una peculiaridad muy diferente a otras luego la gente el público siempre se ha dicho que la gente de Andalucía es muy echada para adelante y bueno pues eso a un torero le hace también el echase para adelante yo creo que es por una parte peor Madrid en el sentido que hay más silencio en Madrid que en Sevilla por ejemplo en Sevilla hay más bueno la seriedad es mucho más en Sevilla para mí Madrid en este caso la feria de San Isidro siempre siempre hay una serie de detonantes que pueden cambiar en la tarde Sevilla es el respeto sobre todo el respeto el silencio del toreo el toreo que se está oyendo lo único que se oye es al torero y el bujido del toro y en Madrid el público como no es que entienda Vanning que entienda menos pero en Madrid se crean muchísimas correas al año entonces hay un cierto público que está muy cansado de ver corridas en el sentido de que saben ya lo que lo que va a pasar entonces en Madrid lo que nos gusta es el el estar ver un torero parado en Madrid lo que gusta son 25 muridazos con transmisión un espadazo y si hace falta pedir la oreja se pide en Madrid cuando empieza un torero a racanear para aquí para allá lo empiezan a pitar sin embargo en Sevilla dan más tiempo ese tipo de cosas respetan más en el sentido de que te permiten de que si estás navegando con un toro navegar en Madrid empiezas a pendulear con un toro y como la cosa no esté fluyendo te empiezan a pitar y tienes que ir a por las peladas cuando estás en el ruido oyes esos pitos oyes la música y oyes muchas palabras de la gente que te dice y oyes muchísimas cosas hay veces que cuando un torero está toreando y lo está haciendo bien se olvida de la música y se olvida de todo porque estás centrado tú con ese aliado que es el toro pero es cierto que cuando las cosas a lo mejor no están saliendo bien oyes todo es que oyes hasta hasta lo que te está diciendo el que estás entrando y Madrid en ese sentido es muy duro y otra vez cuando salen malos Pablo porque muchas veces no te oye y haces y al otro no sabes pero yo sé que el novillero el torero está escuchando la voz por lo menos del apoderado o no es el que está ahí en el callejón y de repente el torero oye oye varias voces siempre cuando uno está ya en esta élite el respeto la gente se calla no habla nadie lo único que habla es el apoderado o la persona de confianza de banderillero que tengas y la verdad que aunque te hablen 200.000 tú tienes metido en el oído la voz con la que llevas todo el año hablándote entonces pues si por ejemplo tienes a un niño a tu hijo que desde que ha nacido le tienes aquí metido la voz y hablan millones de niños tú sabes que ese es tu hijo porque le tienes aquí metido pues el toro es lo mismo yo el tentar con mi apoderado el entrenar con mi apoderado el matar toros con mi apoderado el que me apoderado me hable constantemente hace que luego un día en una plaza aunque él no me voce yo le oigo yo lo escucho porque tengo su voz metida entonces bueno la verdad que cuando estás en esta élite también de novilladas picadas en sitios importantes la gente no habla el toro es más grande el novillo es mucho más grande la responsabilidad es más grande sea el sitio que sea hay una cosa que me llama la atención por ejemplo dices bueno un torero ya tiene toda la escuela hecha y ya sabes perfectamente lo que tiene que hacer no pues desde el callejón siempre hay otro compañero que te está diciendo dando unos consejos el apoderado esta profesión que nosotros hemos elegido que es el mundo de los toros es la profesión más complicada y más difícil que existe en el mundo por eso es tan bonita y esta profesión nunca acabas de aprender las cosas yo he escuchado en un artículo el otro día de Julián López del Juli que todavía tiene un muletazo que perfeccionar y es la máxima figura que ha dado el toreo y escuchar eso de Julián López del Juli es decir yo no sé nada de esto entonces es una profesión tan complicada tan dura porque no dependemos de nosotros mismos no dependemos de lo que nosotros hagamos dependemos de un animal dependemos de que el toreo es el mismo todos se embisten pero todos se embisten de una manera entonces nosotros acoplarnos constantemente a ese tipo de embestidas continuamente hace que cada muletazo sea distinto cada remate sea distinto cada perfeccionar muchas cosas constantemente Cortúñez ¿qué nos falta de Madrid todavía? bueno pues fíjate falta mucho falta mucho porque fíjate la temporada mañana por ejemplo otra vez Roberto Blanco como nos ha hablado antes pues hombre hay que darle un poco un tirón de orejas que Sedilla tampoco se ha ido muy bien y a ver si en Madrid puede triunfar de una vez porque hombre ya estas dos actuaciones y esta que vuelve otra vez pues que venga toda la suerte del mundo y con dos chavales como hemos dicho antes Gómez Pilar y Juan Leal y luego la encerrada de Talavante que es lo más relevante que puede haber en San Isidro hemos estado hablando antes de que no hay entradas por ejemplo para hoy mismo y para el próximo sábado una encerrona importantísima con con toros de Victorino pues fíjate y luego pues hombre la semana la semana va a ser sobre todo se va a caracterizar de que el próximo lunes también hay otra novillada y luego pues el vamos a decirlo es la semana grande vamos a decirlo de San Isidro porque otra vez Morante otra vez Sebastián Castella otra vez Manzanares Manzanares en nuestro caso en el caso de las figuras del toreo pues hombre pues con Castella con Manzanares con Talavante pues se va a medir de igual a igual con unas ganaderías importantes y eso es lo que más y la relevancia de esta semana que ha sido la oreja de Pereira que ha sido la primera oreja de los toreros de a pie y el rejoneo que fue el triunfo de Diego Ventura que ha sido importante el festival de Dax que yo lo he estado viendo en el vídeo como te he referido antes la gran actuación de Leandro que la pondremos la semana que viene y bueno pues eso es lo que hay más o menos el Valladolid que es lo que hemos hablado antes y nada más pues Ortúñez muchísimas gracias Pablo Santana muchas gracias para cuando te veremos lo próximo lo más inmediato que tienes ¿cuál es? lo más cercano ¿cuál es? Bueno tenía una fecha ahora mismo este mismo sábado en un pueblo de Madrid lo que pasa que bueno por motivos de unos problemas que tengo en la espalda y demás pues a lo mejor nos va a impedir mucho el poder torear pero bueno estamos preparándonos mucho y mirando mucho también ese tema para de cara creo que a principios del mes de junio de aquí en 15 o 20 días estamos ya otra vez en los ruedos prepararme mucho intentar ir a Madrid y bueno si Dios quiere pues bueno yo ya mi tercer año con picadores y bueno intentar pues pues bueno el poder tomar la alternativa ¿no? y bueno pues a ver si Dios quiere y tengo suerte y esto es como todo pues antes comentaba yo Madrid esa plaza de todos con los novillos Ortuñez en la sierra de Madrid también echas de comer aparte mucho no veas no veas además decir que el próximo domingo Javier Casares torea en Villamanta o sea que desearle suerte desde aquí y a ver que pasa y a Pablo de verdad darle las gracias y que estemos en contacto todos los todos los todos toda esta temporada que va a ser importante para ti y que tengas muchos triunfos pues muchas gracias Pablo gracias buenas noches Ortuñez te espero el próximo jueves muy bien Javier buenas noches gracias gracias ¡Gracias!